En este video te quiero mostrar a Webstore de la colección He-Man en The Masters of the Universe Cartoon. Sí, el malvado maestro del escape, el hombre araña azul de Masters of the Universe. Y no solo eso, también lo voy a comparar con sus versiones anteriores desde la Vintage, la NECA del 2000X, la Classic, etc. Así que vamos a hacer un análisis muy profundo y quiero que me acompañes. Así que comenzamos. ¿Qué pasa Eternianos? Acá estamos de nueva cuenta su amigo Rodrigo Belmont. Muy contento para compartir con ustedes un tremendo videazo. Con mucho gusto les comparto a Webstore de la colección Cartoon. Muy bonita figura, unos colores hermosísimos, muy brillantes, muy intensos. Una versión que me gustó y tengo que aceptar y también compartirles que bueno, ese detalle de que cada figura esté vinculada con un capítulo de la serie de Filmation es una buena idea. Eso es un acierto porque le agrega un saborcito a nostalgia a tu figura que te hace querer ver el capítulo y comprarte tu figura y disfrutarla mientras ves el capítulo. Bueno, sobre todo porque bueno, te remonta ciertas reliquias, ciertos objetos valiosos que aparecían en la serie de Filmation que tienen ese flashback, ese regreso a tu infancia que se disfruta y que bueno, inevitablemente llega a nosotros. Y para muestra de eso está el estupendo arte de este empaque, muy bonito, totalmente inspirado en una escena que puedes encontrar en el capítulo de Filmation que se llama El Gato y la Araña. En donde claramente podemos encontrar a un webstore que se está robando una estatua muy peculiar. Enseguida la vamos a ver, nombrada la estatua de Grimalki. Una reliquia de esas que bueno, la verdad yo creo que por esa estatua ya vale la pena la figura. Creo que es un gran detalle que la hayan puesto. Y bueno, también en esta imagen aparece Tila que es una acompañante muy emocionante de esta web. Ya vimos un video también aquí en el canal, estupenda figura, un rostro muy hermoso. Y nos muestran a Kitrina que es una mujer felina, es como una mujer gato que además tiene un toque en el doblaje al español como muy sensual, como muy erótico. Un personaje muy característico que bueno, difícilmente se te olvida una vez que ves este capítulo. Ojalá puede ser que lo tengamos ahí en la colección de Cartoon ahora. También quiero mencionar que bueno, en este capítulo en específico y sin darte ningún spoiler, ¿no? Únicamente estoy tratando de, pues de invitarte a ver el capítulo al terminar de ver este video. Pero aparece un personaje afrodescendiente llamado Melakada. Es un personaje muy, muy interesante que quisiera yo verlo en la colección de Cartoon. Además trae un objeto que muestra en esta expedición, que es como una expedición a un templo antiguo, el templo del gato. Como si estuvieran haciendo un trabajo arqueológico buscando, pues un coleccionable, una figura así muy especial que al final de cuentas la encuentran. Trae este objeto así, ¿no? Y es un objeto que muy de esta colección de Cartoon. Se ve muy interesante. Ojalá y lo pongan. Ya veremos ahí que depara el futuro. Porque también, hay que ser honestos, no se está vendiendo esta sublínea de Cartoon. Tanto como la de Origins, ¿no? Origins creo que había mucho más revuelo por estas figuras. Y estas no se están vendiendo tanto, pero es un personaje que ojalá alcance a llegar a la colección. Sin contarte el capítulo, pero con intención de que te motives para ir a verlo. Pues a grandes rasgos, Skeletor se entera de esta estatua felina. Que parece que en su interior guarda un temible demonio. Y por supuesto lo quiere. Para lo cual manda Webstor, que es el maestro del escape. Para que lo tome, lo hurte y se lo lleve a la montaña serpiente. Y en la historia, para recuperarlo, hay una aventura en donde se combina una gata sexy. Muy interesante la historia. No te pierdas el capítulo. Es de las cosas interesantes. Yo te recomendaría. Ve al Walmart. Porque por suerte, por suerte ya están llegando estas figuritas. Yo fui a mi Walmart más cercano y lo encontré. No lo compré ahí porque yo ya lo tenía. Pero la verdad es que lo puedes encontrar. Mira nada más. Me encontré hasta un triclops. Al final del video, te pongo todo lo que me encontré en el Walmart. Para que veas más o menos. Y en mi Walmart más cercano, el que está llegando aquí a la comunidad. Entonces se pone bastante interesante esta figura. Creo que vale la pena ver el capítulo mientras abres tu figura. Como si fueras un niño y no tengas miedo. Tú diviértete y sé feliz. Así que bueno, por favor suscríbete al canal. Ya sabes, déjanos un comentario. Le puedes decir, Alexa, pon música de Rodrigo Belmond. Y te va a poner unas rolitas bien chidas. Y bueno, pues vámonos a una toma más cerradita. Para ver esta figura y compararla con sus primos. Pues este es el empaque de Webstore. Caracterizado por, inspirado en los 80's. Su etiqueta de cartoon. Este blister del castillo. Y el estupendo arte. Inspirado en el capítulo. El gato y la araña. Por supuesto, algunos otros personajes. Y esta hermosa estatuilla. Al liberarla de su empaque. Te topas con esta extraordinaria figura. Chécate su rostro maligno. Y tú dime. ¿Se parece al que vimos en la caricatura de los 80's? ¿Cuál es tu opinión? De entrada tiene unos colores azules muy electrizantes. Que combinados con estos toques naranjas. Le dan una gran luminosidad. Haciendo que sus ojos ven nada más. Resalten increíblemente. Con un punto negro al centro. Realmente la fórmula de la figura es simple. Pero creo que la hicieron bastante, bastante bien. Y este nuevo rostro que le pusieron a Webstore. Está como más frentudo. Más cabezón. Más grande. Y para mí es inevitable. Encontrar que se parece al que en los 80's. Conocimos acá en México. Como el Webstore cabezón. Enseguida lo vamos a ver más a detalle. Pero tenía que avisarlo. Y por supuesto, pues aparece la estupenda estatua de un demonio atrapado en este cuerpo verde. Me encanta. Realmente una reliquia igualita a la que vimos en el episodio de El Gato y la Araña. Estupendo. También lo acompaña este minicómic. Que bueno. ¿Qué te cuento? Quiero mostrarte que una de las imágenes que definitivamente más interesante se me hizo. Pues bueno, fue este esqueleto mariposa. Junto con este pequeño leoncito miniatura que vemos aquí. Muy interesante. Ya tendremos oportunidad de hablar del minicómic. Y bueno, pues su instructivo. Que ya sabes que clásicamente los acompaña. Y es momento de arrancar el desfile. Pero no antes. Pues comentarte su mecanismo. Que bueno, este cuenta aquí con una perilla. En donde bueno, cuando tú la giras. Observa cómo sale el gancho. Y vuelve a entrar. Realmente su tiro no es muy largo. Es más o menos como unas cuatro o cinco veces. Lo que es el tamaño de la figura. Pero al irlo girando aquí. Se enrosca de nueva cuenta. Y al terminar de enroscarlo. Como que siento que no tiene dónde ir. Por lo pronto. Está bien inspirado en el capítulo ochentero. Ya que se ve que escapa hacia arriba. Su cinturón se distingue por tener únicamente este pico. Este círculo al centro. Y algo que se tiene que decir. Es que bueno. Pues la figura tradicionalmente. Viene acompañado por este láser en color naranja. Que bueno. Hay una variante en color azul. También muy peculiar. Pero este láser en color naranja. Le daba luz. Brillo a la figura. Mientras que bueno. Pues su gancho. Siempre fue de una tonalidad. Mucho pero muy oscura. Desde los ochentas. Y ahora. En esta figura de cartoon. No ponen el láser. Es el primer web store. Que no trae láser. Pero le dejan. Este gancho. De escape. Se lo ponen en color naranja. Muy interesante. Ahí cambia un poquito el mecanismo. Habría que hacer la prueba. Para ver qué tal funciona. También los detalles del pecho. Son algo diferentes. Ya que este tiene un toque. Rojo al centro. Y aquí únicamente. Le pone un estrella. Que curiosamente. Está modificada. Ya que únicamente. Tiene cuatro picos. Pero aquí lo vemos. En su comparativa. Creo que vale la pena. El que no tenga el láser. Ya que bueno. Pues le ponen una reliquia. Que yo creo. Que puede ser. Muy usada. Ya que. Pues la puedes usar. Con una pieza del 2000X. O con una classic. Y va a verse. Increíble. Después. Esto fue. En los ochentas. Cuando sale esta figura. Después. Aparece. En el 2000X. Uno de los web store. Que sin duda alguna. Yo me atrevo a decir. Que es de lo más. Impresionante. Que hay en la colección. Creo que no hay web store. Mejor que este. De NECA. Lo único triste. Que le veo. Es que no tiene. Puntos de articulación. Pero por donde lo veas. Pues supera. Por mucho. Prácticamente. A cualquiera. Retoma. Esta idea. De que las arañas. Pues tienen. Muchos brazos. Me parece increíble. Este detalle. Orgullosamente. Una pieza. De los cuatro jinetes. Y claro. Que ya. Hay un video. De esta figura. En el canal. Por si tú quieres. Pasar. A revisar. Con mayor detalle. Este impresionante. Web store. Que está. Complicadísimo. De conseguir. En estos días. Y es así. Como después. Nos lanzan. El de classic. Que es un. Gran híbrido. Un gran híbrido. Entre el 2000X. Y el de los ochentas. Retoma. Signos. Muy interesantes. Fue de las primeras. Figuras. Que a mí. Me apasionaron. Muchísimo. De esta colección. Yo recuerdo. Que estaba algo. Renuente. A comprar classic. Pero con este. Web store. Yo me decidí. Y fue cuando dije. No le entro. A esta colección. Se retoma. Este toque. De varias patas. De exactamente. La pieza. Del 2000X. ¿No? Lo retoman. Y lo hacen. Muy bien. Lo hacen. Muy bien. Se usa. Este láser. Que bueno. Mira aquí. Lo vemos. Como. Se parece. Muchísimo. Al de los ochentas. Y al mismo tiempo. Evoluciona. Ya que. Este fue. El que salió. En el 2000X. ¿No? Unas piecitas. Que. Donde se te pierdan. O se te rompan. Se vuelven. Complicadísimas. De conseguir. Conseguir. Siempre. Webster. Es un gran personaje. En todas las colecciones. Después. Sale. Este. De Origins. Muy bien. Hecho. También. Sin duda alguna. Una gran figura. Que en su momento. Nos dio. Dolorcito. De cabeza. Conseguir. Porque no se veían mucho. Al menos. Acá en México. Intenta. Parecerse. Al de los ochentas. Pero bueno. Es así como evoluciona. Este. Es el Aurimat. Mexicano. Lo puedes notar. Por estos colores. Más oscuros. Y porque trae la cabeza. Notoriamente. Más grande. Pero este. Se parece. Muchísimo. A la versión. Regular. Y aquí en el canal. Hay uno. Donde te muestro. Ese web store. Con láser. Azul. Que. Una cosa. Una tremenda. Maravilla. Y esta es mi pequeña colección. De web store. Que tengo yo aquí. Me falta uno. Me falta. El de. Masterverse. Si me puedes. Hacer paro. Ayudarme a conseguirlo. Me encantaría. Claro. A un precio. Razonable. Ojalá. Y lo puedas conseguir. Dime. Si te parece. Que. Pues está bien inspirado. O se ve similar. Al de. Los dibujos animados. De los ochentas. Pues. Pura. Belleza. Pura. Con este web store. Cartoon. Si me gusta. Me parece. Un detalle. Increíble. Que le hayan puesto. La estatua. De Grimalki. Creo que es un gran detalle. Mandarnos. A ese viaje. Ochentero. De la caricatura. Me parece. Extraordinario. Y bueno. La verdad. Es que no quiero. Que se emocione la gente. No es que estén llegando. Las figuras. A los supermercados. Hay que entender esto. Como realmente es. Y es que Mattel. Únicamente. Está utilizando. La venta. En los centros comerciales. Como una herramienta. De promoción. Como para que te emociones. Como para que pienses. Que puedes conseguir. Las figuras. Y que las vas a encontrar. Pero realmente. Nos damos cuenta. Que la distribución. Es de muy pocos ejemplares. Unas cuantas piezas. Limitadas. No hay. Una gran variedad. Pero bueno. Por otro lado. Pues quiero. Como te prometí. Al principio del video. Compartirte un pequeño video. Que filme. En mi Walmart. Más cercano. En el centro comercial. De mi localidad. En donde. Bueno. Pues mira. Aquí puedes ver. Que hay. Un surtido. De piezas. De Masterverse. Que se vendieron. El año pasado. Pero ya las tienen. Con un descuentazo. Bien tremendo. Y ve nada más. Webstore. Y Triclops. Un Triclops. Que bueno. Está increíble. También encontramos. Figuras. De las tortugas. De Greyskull. También encontramos. Estratos. Encontramos aquí. A este. Ranman. De. Tours of Greyskull. A mí me dio. Alegría. Encontrar estas piezas. También. Por ahí al fondo. Se alcanza a ver. Un Shwether. Que es una pieza. Que me gusta. Están poquito más caras. Esas las dan. Como a 400 pesos. Mientras que estas de cartoon. Están a 319. También está. Y. Evelyn. Que es un personaje. Bueno ya. Aquí lo tengo. Espero próximo. Merman. Merman. También ya lo tenemos. Ese ya hay un video. Aquí en el canal. Entonces. No es así. Una cantidad de figuras. Que te vuelva loco. Pero. Da gusto. Saber que si te pones atento. Si sabes buscar. Pues puedes encontrar. Alguna piececita. Que luego en la reventa. Saben venderlas. A precios. Completamente. De locura. Y aprovechar. Pues los descuentos. No. Porque bueno. Por lo menos. Las piezas de Master Bear. Ya las encuentras. A 209 pesos. Que es un. Pues un costo. Bastante. Accesible. A comparación. De su precio original. Que son casi los 500 pesos. 400 pesos. Entonces. A mitad del precio. Creo que. Por algunas piezas. Puede valer la pena. Si tienes la suerte. De encontrarlas. Es una noticia. Que quiero compartirte. Y por supuesto. Que en Instagram. Voy a estar haciendo. Un foto reportaje. Muy interesante. Sobre las comparativas. De los webstores. Que tengo aquí. En mi colección. Vamos a compartirlas. Ahí. En Instagram. Y en TikTok. Les vamos a estar. Haciendo videitos. A estas figuras. De la colección. Para que también. Te mantengas atento. A esos canales. Sobre todo. La página de Facebook. Que bueno. Ahí es una gran diversión. La que tenemos ahí. Ya con amigos. De muchos años. La palabra clave. Para el video de hoy. Para saber. Que estás llegando. Hasta el final. Ahí en tu comentario. Ponme la palabra. Escape. Porque es el malvado. Master del escape. Y bueno. Yo cuando lea escape. Por supuesto. Que mínimo. Te dejo por ahí. Un corazoncito. Un like. Y por supuesto. Que siempre. Atiendo a los mensajes. Los estoy respondiendo. Me estoy poniendo al día. Gracias amigos. Por compartir esto. La verdad. Eternia Toys. Está haciendo una aventura. Hermosísima. Yo. Yo veo. Con mucha alegría. Y comparto. Ustedes saben. Que a mí me gusta mucho. Masters of the Universe. Y haber transmitido. Toda esta emoción. Y ver como. Cada vez se suma más gente al canal. Pues a mí me tiene muy. La verdad. Muy. Muy interesado. Muy inquieto. Muy motivado. Y me gusta todo lo que está pasando. Todo. 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 Así que bueno. Pues ya saben. Que así como ustedes. Pues. Están cada semana. Viendo y comentando. Los videos. Por supuesto. Que yo también. Estoy comprometido. Con ustedes. Y aquí vamos a estar. De regreso. Muy. Pero muy pronto. Hasta luego.